María es nuestro monitoreador de asistencia remota con inteligencia artificial. Platícanos cómo funcionan todas las plantas de cemento en el mundo. ¿Qué es lo que típicamente se hace para controlar una planta de cemento? La planta de cemento, Ricardo, está conectada a través de sensores, sensores de los variables de proceso principales como temperatura, presión, incluso vibraciones, etc. Estos sensores miden en tiempo real, transmiten la información a controladores como estos. Este es un controlador, este es un PLC. Este recibe toda la información, la concentra y a través de modelos la visualizamos posteriormente en un centro de operaciones. Todas las plantas tienen un centro de operaciones y aquí el operador día a día puede controlar los parámetros de producción principales como calidad y producción. En un centro de control de operaciones típicamente hay 4 o 5 personas, 24 o 7. Monitoreando, ajustando, interviniendo equipos, los procesoras. ¿Qué es innovador de este espejo digital que desarrollamos ya desde hace mucho tiempo aquí en nuestras oficinas centrales de constitución? Esta es una super innovación, Ricardo. Aquí lo que hacemos es, entramos a esos centros de control, a esas computadoras y las transmitimos, toda la información la transmitimos y la concentramos en este centro. Entonces podemos ver información de nuestras 15 plantas de cemento en tiempo real y podemos agilizar la toma de decisiones para nuestras operaciones. Hacemos acompañamiento a los operadores, hacemos también entrenamiento. ¿Qué otras cosas estamos haciendo aquí? Y María lo que hace es darle alertas aquí al equipo que está en este espejo digital para que pueda ser mucho más ágil. Hicimos un sistema inteligente para que con este sistema, al agarrar todas las variables, pudiera el mismo sistema alertar a las personas sin necesidad de que el operador tuviera que estar manualmente viendo cómo está la operación. Es decir, extraemos data que está constantemente aprendiendo el sistema y vamos ayudando al operador a ser una especie de copiloto en la toma de decisiones. Parte de lo que decías de las actividades que se hacen es, los ingenieros de proceso, a través de aprendizajes de muchos años, diseñaron unas pantallas estándar como la que ves aquí, para ya observar en línea los parámetros que ellos ya saben que causan problemas. Las variables principales de mantenimiento que son la potencia del motor, la velocidad, la vibración y la temperatura. Aquí la belleza de la sensorización es que antes teníamos que tener un instrumento, a lo mejor hasta manual, una persona tomando un dato y capturándolo en una computadora. Posteriormente se migró ya a un sistema electrónico que transmitía información por cable hacia un sistema como este, un PLC. Hoy en día lo que tenemos ya es completamente diferente, ya no necesitamos de cables. Ya tenemos sensores que se conectan a una red 5G, por ejemplo, y están mandando datos que antes era carísimo obtener. Esos datos en línea los podemos ver, podemos generar alertas manuales e incluso modelos de predicción. Bueno, esto es un gran ejemplo de cómo en CEMEX la innovación está embebida en todo lo que hacemos. ¿De qué manera estamos utilizando esta plataforma para compartir experiencias con otros países fuera de México? Al final, al final de cuentas, como bien decías, el aprendizaje es exponencial, no solo para la gente, el talento, sino también para las máquinas. Entonces la historia de un horno y el aprendizaje de un horno, pues es prácticamente el mismo que cualquiera de los hornos que tenemos. Entonces, si tenemos 48 hornos o 50 hornos, los problemas los aprendes mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esos aprendizajes? Replicarlo a hornos en otros países. Ya aprendimos a base de historia y data de muchos años cómo va a fallar el equipo. Entonces, ese mismo modelo puede replicarse a un horno que sea la primera vez que el sistema lo conoce. ¿Qué ventaja ha tenido el poder utilizar sistemas de medición, dashboards, que nos permitan tener un lenguaje común, una visualización común en la alineación de todos los operadores? La toma de decisiones ha sido mucho más ágil. Es muchísimo más fácil y rápido encontrar el problema y poder darle esa solución. Y con María también cosas que hemos estado haciendo es que ya no nada más te manda la alerta de, oye, esto está pasando, sino también con todos estos aprendizajes que comenta Eduardo, pues hemos podido que la alerta venga acompañada de una recomendación para el operador de, oye, bueno, está pasando esto, te recomiendo que ajustes estas variables para que lo puedas controlar. Entonces, pues bueno, lo que estamos tratando con María es hacer ese horno autónomo que vemos posible, el horno autónomo, el molino autónomo, que no sea nada más una recomendación, sino que sea María quien esté operando. Sabemos que el área metropolitana de Monterrey está viviendo por una situación muy particular en relación a la calidad del aire. ¿Qué estamos haciendo para nosotros ir dos pasos adelante en la gestión de las emisiones de la planta Monterrey? Bueno, tenemos una estación meteorológica, tres estaciones meteorológicas en planta Monterrey, de las cuales también obtenemos la información al momento. Y una de las alertas que pusimos fue el viento. Cada vez que esta estación meteorológica nos indicara que el viento estaba mayor a 40 kilómetros por hora, la planta recibía esta alerta para detener cualquier actividad. Porque típicamente lo que sucede con todas las empresas en el área metropolitana de Monterrey, es que reciben instrucciones de la autoridad ambiental estatal para decir, tienen que entrar en contingencia ambiental. Nosotros vamos un paso adelante y nos anticipamos antes de que nos tenga que avisar la autoridad estatal. Bueno, en Cemex nuestro propósito es construir un mejor futuro y sabemos que ese futuro tiene que ser sostenible.